Zúñiga, y escuche usted que lamentable esta persona se encontraba pues en un cultivo de hortalizas y hasta allí llegaron a quitarle la vida. Repito, el nombre de la víctima ha sido identificado como Yoser Zúñiga. Agradecemos a nuestro compañero Nimrod Rubid por hacernos llegar esta lamentable noticia que enluta al departamento de Olancho. Y prosiguiendo con el material informativo, hacemos un contacto ahora con nuestra compañera Maritza Llanes.